Buenas tardes estamos con Diana Zamboní que viene del Huila, vamos a volar con la empresa Quindío, a entrar en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel, sostédenme la cámara es momento por favor, vamos a mirar que está bien enganchada 5, 6, 7, 8, 9, 10, mira Dario, 15 y 12 Aquí abajo tenemos Buenavista, mira, aquí tenemos la cabeza de burro, la trompa, las orejas y el cuello ¡Sí! Aquí hay Sedonia, aquí está el mar del Cauca, muchos cultivos de café y plata, mucha guagua, por aquí se ha preservado mucho el tema de la guagua Por aquí está muy bonito, mira que tranquilidad, ya es una catedral muy importante, ya es una catedral de verde Entonces hemos dejado unos metros para ellos, ellos han ganado muchos tres, no tengo tanta cantidad de tasas En esta catedral de cuatro, ya está en esta catedral de cuatro, aquí hay una teledra de vuelta En esta catedral, esta es una cadena de santa, ¿no? Sí, como aquí no la veía, señor Esta es la forma de cabeza de burro, pues no vean la plaza está muy suave la papa por aquí no la papa que decrecieron es de más altura pasa hacia el páramo no sé que existen varias variedades de papa pero la que yo conozco es la de páramo si voy por el lado derecho como ellos a la derecha de la antena abajo junto a la carretera yo me siento muy bueno para aterrizar aquí va a encontrarme otra vez con gallina azul vamos a ver si encontramos estamos volando recta no pasa nada quiero ir a la izquierda vamos a la derecha vamos 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 que estamos subiendo perfecto pero siempre se siente el cambio cuando lo cojo yo ah no pues claro pero igual está haciendo muy bien no yo estoy aquí tranquila no te preocupes no te preocupes vamos a dirigirnos aquí por esta montañita gracias perfecto Diana chau 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 ch